David Bustamante niega su supuesta relación con Areste Isido. Según la información publicada por una revista, el cantante y la ex-concursante de Gran Hermano Biblia vivirían juntos. Hace ya varios meses que Paula Echevarría y David Bustamante anunciaron su ruptura. Ahora, en la mañana del miércoles, 11 de octubre, la revista Lecturas ha sacado un reportaje según el cual, el cantante ya habría encontrado un nuevo amor, la presentadora de Telemadrid, Areste Isido. Sin embargo, Bustamante ha negado dicha información. En unas declaraciones que el cantante ha concedido a la revista Corazón TVE, ha desmentido que mantenga relación alguna con la ex-concursante de Gran Hermano Bip. No vivo con nadie ni tengo relación ninguna. Mentira. A Areste la conozco de un día de la presentación de Telemadrid, afirma Bustamante en dichas declaraciones. El cantante se refiere a la fiesta de presentación de la nueva temporada de la cadena autonómica, en la que ambos coincidieron el pasado 14 de septiembre. Teisido estuvo presente como presentadora del concurso del Axe Esprime Time de Telemadrid, Hazlo por Mil, mientras que Bustamante acudió como invitado especial y ofreció dos actuaciones al final del evento. Bustamante, enfadado por los rumores. Según la revista que recoge las declaraciones de Bustamante, el finalista de la primera edición de Operación Triunfo se ha mostrado muy enfado ante la información que circula sobre una posible relación éliteísido. Vivo yo solo en esa urbanización, increpó el cantante, ante las imágenes sobre su supuesta relación que publica lecturas.